Este es mi cole, el Colegio La Inmaculada de Yecla. ¿Quieres conocerlo? Mi colegio tiene muchos años de experiencia. ¿Sabes cuántos? Más de 125 años. Por él, han pasado muchas generaciones de alumnos. Y aunque mantienen el mismo espíritu de siempre, ahora contamos con todos los recursos tecnológicos necesarios para nuestra formación. Nuestros maestros nos ven crecer desde que venimos con 3 añitos hasta que nos marchamos con 16. Somos una gran familia. En mi cole nos educan desde la cercanía y la ternura. Nuestros profes nos quieren, nos ayudan mucho y nos enseñan a hacer cosas para que el mundo sea un lugar mejor. Aprendemos a respetar, a compartir, a ayudar a los demás y a ser responsables en el trabajo. En mi cole, además, hay muchos sitios para jugar y es tan grande que hay sitio para hacer miles de actividades todos los días. Ah, y también hay servicio de comedor donde nos hacen una comida riquísima. Este es mi cole. ¿Te gustaría que fuera el tuyo? Colegio Católico La Inmaculada de Yecla. Llame y conócenos. 968-7906-60 La Inmaculada de ему La Inmaculada de ella